Vamos a resolver 2a elevado a menos 3 sumado con 2a elevado a menos 3 considerando a distinto de 0. Entonces estamos trabajando con potencias que tienen exponente negativo. El primero como está en un paréntesis, esto significa que todo está afectado por el menos 3, por lo tanto invertimos que a 1 dividido 2a y todo elevado a 3 más. Mientras que en el siguiente, hay que fijarse bien, hay una diferencia entre que tenga paréntesis y no lo tenga. En este caso no lo tiene, por lo tanto el que está elevado a menos 3 es solamente la a, así que coloco 1 dividido a elevado a 3. Esto es igual a 1 dividido 2a elevado a 3, va a ser 8a cubo, 2a por 2a por 2a, más 2 por 1, 2, dividido a elevado a 3. Mínimo común múltiplo entre 8a cubo y a cubo es 8a al cubo. 8a elevado a 3, en 8a elevado a 3, una vez, y 1 por 1 es 1, más a elevado a 3. Bueno, en a elevado a 3 cabe una vez, así que queda el 8, y 8 por 2 es 16. Y 1 más 16, 17, dividido 8a al cubo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!